Antes sabía subir la soba, ahora no sé Tiene una técnica, ¿viste que el chabón hizo así? Pero siéntate, siéntate Tienes que empezar sentado ¿Sentado? Yo lo voy a hacer como se hace en Argentina Como se hace en Argentina No te caigas, bro No te caigas, por favor Esto puede acabar muy mal Llegaba hasta arriba Pero tuve miedo Porque dije, ahora como abajo Por lo tanto no llegué arriba del todo Grabame, a ver si me sacó una Uy, amigo, se me activó todo el pecho Pero está reventado ya Sí, ya estoy cansado No, dale Bien Mira que si te caes no te puedo ayudar Hostia Bien, bien, bien ¿Viste que cuando llegaste a ver? Podría haber caído, te lo juro más un miedo